Hace dos décadas, desesperantes porque te sientes encerrado, como si estuvieras en una jaula de oro precisamente. En las últimas décadas, cientos de miles han salido a las calles a pedir la reforma que sacaría de las sombras a 11 millones de inmigrantes en todo el país. Algo que parecía inminente en el 2001, con la visita del entonces presidente mexicano Vicente Fox a la Casa Blanca. Pero días antes de ser presentado el ambicioso plan migratorio, 19 terroristas extranjeros, algunos con visas, estrellaron aviones contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Y así como se desplomaron esas increíbles torres en Nueva York, así también se desplomó la ilusión de lo que dábamos por hecho, la famosa reforma migratoria. Y el 11 de septiembre acaba con eso y cambia las prioridades del gobierno en los Estados Unidos.